¿XRP tendrá bullrun de cara a este mismo 2024-2025? Esa es una pregunta que muchísima parte de la comunidad de XRP se hace constantemente después de 7 años con el precio lateralizando en el mismo rango. Es normal que en estos puntos y en estos momentos surjan ciertas dudas, pero para ello día tras día traigo evidencias, asociaciones que nos dan a entender de que efectivamente está ocurriendo algo detrás y eso, todo lo que ocurre detrás, en algún momento acabará afectando al precio muy probablemente dado de la implementación de las regulaciones y de la utilidad. Paul Barron justo está hablando de esto, XRP tendrá bullrun, sigue el dinero, todo tuyo el clip. Sí, esto va a ser una corrida alcista, para XRP o para Ripple. Los activos tokenizados serán el vehículo a través del cual creo que se realizarán las transacciones y si sigues el rastro del dinero probablemente estarás de acuerdo. Aquí tienes un clip que habla sobre esto. BNI Melon es el banco custodio más grande del mundo, es el banco con el que tus bancos trabajan. Hicieron un estudio con gestores de activos institucionales para obtener sus opiniones sobre este sector y ese informe encontró que el 97% de los gestores de activos creen que la tokenización revolucionará la industria de la gestión de activos. Los que gestionan más de un trillón de dólares, básicamente los mayores gestores de activos, el 100% de ellos están interesados en este sector. Así que no sé tú, pero siempre me han dicho que siga el dinero y aquí es donde va el dinero. Y si tú sigues el dinero y también los movimientos importantes de los ejecutivos clave, porque eso suele ser otro indicador, aquí tienes uno. El jefe de productos de activos digitales de BNI Melon se marcha a, adivina dónde, Ripple. ¿Lo ven? Espero que estén observando esto ahora mismo y pensando que este es el componente potencial del mercado que va a empezar a destacarse realmente en términos de activos del mundo real y valores tokenizados. Todos comenzando a formar parte de todo este ecosistema blockchain. En consecuencia, con lo que acabas ahora mismo de escuchar, aquí tenemos al CEO de Chainlink, el CEO de un proyecto de otra criptomoneda que seguramente tendrá un papel muy importante de cara al futuro. Y aquí nos está hablando de todo el dinero que va a entrar a la cadena de blockchains pública, a la blockchain. Es decir, en forma tokenizada, ya sea en forma de stablecoin o en forma de activos tokenizados, como por ejemplo los derivados, los bonos, activos bursátiles, tu casa, tu coche, tu identidad, etc. Un largo etcétera, que obviamente una vez todo este capital que ya se está empezando a representar poco a poco en la cadena de bloques ya esté totalmente, supondrá un antes y un después, no solo para XRP sino para muchas criptomonedas que sí que están trabajando en proponer y en resolver un problema real. Dicho esto, escucha el clip. El mundo real al que nos dirigimos es uno en el que todo el valor del mundo, todo el crédito, todos los derivados, todas las materias primas, básicamente todo estará en la cadena y representado en la cadena. Y se compondrá en la cadena en productos financieros cada vez más avanzados de manera eficiente y rápida. No estamos hablando de meses, estamos hablando de minuto a segundo. Ahora, lo que lleva meses tomará minutos o segundos y a medida que más y más activos se coloquen en la cadena se volverán más componibles y comenzarán a generar sus propios beneficios al integrarse en cestas cada vez más avanzadas de cosas. En este momento estamos en una posición donde estamos en un punto de inflexión, donde los números han superado con creces lo que era en el pasado y estamos en una trayectoria en la que las instituciones más grandes del mundo están comenzando a ver cómo poner su valor en la cadena. Diría que básicamente este año es el año en que nuestra industria cambia hacia esa nueva dirección enfocándose en las cadenas públicas y en la fusión del sistema financiero global en una sola industria, en un solo internet de contratos. Y básicamente, haciendo acolación a los dos últimos clips que acabas de escuchar, tenemos actualmente un problema y ese problema se llama muchas criptomonedas que no tienen ninguna utilidad de ningún tipo. Aquí vamos a escuchar un clip de Chris Dixon que básicamente es el CEO de Andersen Horowitz, uno de los Ventures Capital más grandes del mundo que lleva invirtiendo en el ecosistema criptográfico desde sus inicios, donde básicamente él está hablando del problema que tenemos actualmente y un problema que hemos tratado muchas veces en este canal que es especulación o utilidad. Y actualmente en Estados Unidos lo que se está dando es mucha voz y mucha importancia a la especulación y todo lo que supone una utilidad queda totalmente relegado. Es más, podemos escuchar constantemente en la televisión a creadores de contenido y a muchas personas hablar de Meme Coins, hablar de Solana, hablar de un montón o una gran parte de este ecosistema que realmente no ofrece ninguna utilidad al mundo real. Pero no vamos a escucharlos hablar ni de XRP, ni de XLM, ni de HBAR de Edera, ni de IOTA, ni de un montón de criptomonedas ISO 20022, ni siquiera tampoco de Chainlink que no es ISO 20022, pero ahí la tenemos. Dicho esto, escucha sus palabras. Esto es por una mala política y puedo argumentar esto con respeto porque lo hago día a día. Es decir, las personas que están construyendo utilidad son las que están bloqueadas. Lo que es increíblemente frustrante es que, según el pensamiento actual de los reguladores, te metes en problemas justamente cuando agregas utilidad. En realidad, se te incentiva a hacer algo como una Meme Coin. Por cierto, una Meme, me refiero a una que no tiene absolutamente ninguna utilidad porque la gente dice cosas diferentes. Y no estoy en contra de las memes, todo el mundo en Crypto Twitter piensa que lo estamos. Solo estoy en contra de una política que dice que no puedes hacer nada además de una moneda meme, que es la política actual. Y lo sé porque, ¿sabes? No puedo ni imaginar cuánto hemos gastado en abogados, cuánto hemos gastado en nuestros equipos, nuestras empresas en abogados y cuántas conversaciones frustrantes hemos tenido. Y la norma se ha convertido para la mayoría de estos proyectos en bloquear a Estados Unidos. Como muchos proyectos ahora bloquean a Corea del Norte, Rusia, Irán y Estados Unidos. Esto se ha convertido en la norma en el espacio, lo cual creo que es absolutamente trágico que este sea el estado del arte de la industria. O te vas al extranjero o construyes algo como una moneda meme sin utilidad. Así que argumentaría que esa es la situación y ese es el resultado de una mala política. Y creo que para terminar en una nota más feliz, Fit21 y la legislación que se ha aprobado, creo que solucionarán esto. Es un paso realmente bueno y realmente bueno hacia adelante. He dicho públicamente, antes creo que el 99% de todas las criptomonedas probablemente llegará a cero. Pero hay ese 1% que creo que se enfoca en resolver un problema real para clientes reales y que es capaz de hacerlo a gran escala. Y eso va a ser un cambio radical y creo que eso seguirá creciendo significativamente en las próximas décadas. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda que básicamente se llama Mike Novograd. Un multimillonario que hemos escuchado muchas veces en este canal que es totalmente pro Bitcoin, pro Ethereum, pro todo lo que sea la parte B de la moneda. Que básicamente no es resolver un problema real, sino es especular. Que imagino que será porque esta persona tiene fondos bastante importantes comprometidos dentro de estas criptomonedas. Así es por lo menos como yo lo entiendo. Y aquí te voy a dejar un clip que hizo en Consensus donde básicamente llama la atención. Punto número 1, que jamás vas a escucharlo decir la palabra XRP de su boca, pese a que se le pregunte directamente por ello. Y punto número 2, la gran relación que Solana tuvo con FTX. Que básicamente Solana en sus inicios y su gran pumpeo fue gracias a este exchange. Dicho esto, escucha el clip. En el último panel, Jack y Brad hablaban sobre la posibilidad de que un ETF de XRP o de Solana pudieran ser el próximo. ¿Alguna opinión tienes al respecto de esto? Mira, creo que esto ha iniciado una tendencia y el gran ecosistema de tokens. Solana ha sido el tema de moda en el último año, desde que el estado de FTX se deshizo de todo el Solana que tenía. Y ha tenido un crecimiento y una popularidad increíble. Mi suposición es que será el próximo en tener un ETF y sí, porque es el mismo proceso. ¿Cómo ampliar esta comunidad? Estás atrayendo a través de ETFs a nuevos jugadores que no estaban comprando ni Bitcoin ni Ethereum. Y estos ecosistemas se tratan de construir comunidad y si puedes ampliar tu comunidad, por supuesto que lo harás. Ahora te voy a dejar otro pequeño clip de Mike Novograd donde básicamente nos confirman y nos dan a entender de que las narrativas de las que se va hablando mes tras mes, semana tras semana en el ecosistema cripto tienen una manipulación muy grande. Todo tuyo el clip. Quiero hablar sobre lo que está pasando en Galaxy. Su dirigición de gestión de patrimonio ha estado supervisando la liquidación de todos los activos digitales de patrimonio de FTX. Ustedes también fueron víctimas, perdieron 100 millones como acreedores, pero me imagino que su negocio de gestión de patrimonio está yendo bastante bien en este momento. Entonces, ¿cómo están las cosas? Escucha, una de las cosas maravillosas que suceden en Estados Unidos y ocurren en el ámbito de las criptomonedas es que tenemos un código de quiebras que se mueve rápidamente y ha sido increíblemente saludable para todo el ecosistema criptográfico que nuestro sistema judicial se mueva rápido. Los actores malos desde 2021 están en la cárcel o esperando el juicio y la mayoría de las quiebras esas se han resuelto. Hemos ayudado a FTX a devolver más de 8.000 millones de dólares de patrimonio que luego se distribuirá entre acreedores. Ellos recibirán más de lo que invirtieron, al menos esa es la expectativa, y ese dinero se recicla en el sistema. Así que, ya sabes, brindemos por Estados Unidos en este caso, que literalmente menos de 3 años, realmente 2 años después del desastre, la mayor parte del lío se ha resuelto y ha sido maravilloso ser parte de eso. Creo que hemos dado buenos consejos, hemos participado, pero lo más importante está detrás de nosotros. Y ahora tenemos este último clip de Mike Novoraz que vendrá acompañado de las últimas palabras por parte de Brad Garlinghouse hablando básicamente de Tether, esa criptomoneda, esa stablecoin que genera tanta confusión debido a su falta de transparencia, pero claro, tiene una capitalización de mercado tan grande y todo el mundo sabe que si Tether tuviera problemas realmente para todos nosotros, holders de la criptomoneda que sea, sería devastador. Dicho esto, escucha el clip. Pero el aspecto más útil de esta industria han sido los pagos y las monedas estables. En los Estados Unidos todos tenemos Apple Pay, funciona muy bien, así que no lo estamos usando tanto, pero en el extranjero el negocio de las monedas estables está en auge. Uno de los mejores negocios del mundo en este momento es Tether, que está ganando 4.000 millones de dólares al trimestre con solo 60 empleados. Estamos viendo todo tipo de innovación en pagos y eso comenzará a filtrarse en Estados Unidos también. Creo que es probable que haya algunos cambios en la cuota de mercado. Hoy en día Tether es con mucho el dominante. El gobierno de Estados Unidos, para bien o para mal, podemos debatirlo, ha expresado sus preocupaciones sobre Tether y sobre cómo opera fuera de los Estados Unidos representando al dólar estadounidense. Creo que el gobierno de Estados Unidos ha tomado la posición de que si está representando al dólar estadounidense estará regulado por los Estados Unidos. Eso no es así en la actualidad y creo que puede tener algunos cambios en cómo se comparte este mercado. Pero en general creo que Tether seguirá creciendo, creo que USDT también seguirá creciendo y creo que hay mucho espacio para una stablecoin respaldada por Ripple que participe en este nuevo mercado en crecimiento. Y por último, quiero despedir este vídeo haciendo referencia a esta noticia que es que prácticamente el 5,4% de XRP se ha movido a lo largo de este fin de semana en diferentes transacciones como podemos ver aquí, que básicamente se han movido hasta Ripple. Básicamente es una de unas transacciones bastante sospechosas que tendremos que ir haciendo seguimiento porque quizá pueda ser alguna nueva compra, quizá pueda ser alguna nueva asociación, quizá puede ser una multa que puedan haber llegado a un acuerdo con la SEC o quizá pueda no ser absolutamente nada. Básicamente lo que he querido transmitirte con este vídeo es que hay muchas narrativas que van fluyendo a lo largo del tiempo en lo que sería el ecosistema de activos digitales y lo que se trata siempre con las noticias del día a día es generar ruido y generar esa sensación de que seas... o sea, esa sensación para que no seas capaz de percibir lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando, que es lo que trato de transmitir yo siempre en mi canal, es tratar de invertir con lógica, tratar de invertir con cabeza y tratar de invertir en aquellos activos digitales que realmente, ya no hablando de XRP, que por supuesto está en este saco, pero en los activos digitales que de verdad tienen una utilidad y que realmente han llegado aquí para quedarse. Todo lo demás es una especulación y no deja de ser como invertir en el casino donde muchos inversores podrán ganar mucho dinero, pero obviamente no van a poderlo replicar día tras día, semana tras semana, mes tras mes porque al final llegará un punto en el que eso no sea sostenible porque ir y ganar y pretender vivir del casino o del trading, por ejemplo, sinceramente no es algo sostenible. Un pequeño porcentaje lo puede hacer, pero no la gran masa. Invertir con lógica y con cabeza de cara al medio largo plazo es lo que realmente a mí me cambió la vida y espero sinceramente que nos la cambie a muchos de nosotros ya que eso es lo que trato muchas veces de transmitir en este canal. Dicho esto, no me lío más. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!